El tema que ya estaban denunciando aquí en este momento sobre la actuación del Poder Judicial para frenar políticas, leyes y otras acciones o proyectos de infraestructura de su administración. Usted hace días, hace varias conferencias expresaba su respaldo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante lo que él consideraba o llamó como un golpe de Estado en su contra luego de que se activó esta investigación por parte de las autoridades electorales de Colombia respecto a una situación respecto a sus gastos de campaña. Yo le quisiera preguntar, presidenta, si considerando estas actuaciones que se están dando por parte del Poder Judicial, lo que señalaba la Secretaría de Gobernación respecto a cómo están emitiendo suspensiones en contra de normativas y otras cuestiones, lo que también decía la consejera jurídica, Ernestina Godoy, respecto a que se vulnera el pacto federal y lo que señalaba el ministro del Retiro de Saldívar. Si usted considera, presidenta, que también se está activando o su administración está frente a un intento de golpe judicial o lo fair en contra de su administración, presidenta. No, no lo creo. Son resistencias de jueces, juezas, magistrados, magistradas, frente o ministros, ministras, autobletyon, participantes, donde también se han tomado por las ocupaciones, diputados, gran y diplomacia, que también he estado en contra del alma y de sus CORip led sitios, porque no quieren dejar el puesto que tienen. Pero ya hay un cambio constitucional. Lo que desde nuestra perspectiva no está bien es que desde la propia Corte o los propios jueces violen las leyes que son tan claras. O sea, se está queriendo poner que la presidenta está en desacato. Cuando los primeros que están violando las leyes y vulnerando el Estado de Derecho son los propios jueces, juezas. No sólo por todo el planteamiento que hizo aquí la secretaria de Gobernación, que se había presentado previamente, sino en particular violentando la ley de amparo. Un juez, una jueza que responde frente a una suspensión que le permite la ley de amparo no tiene cualquier atribución, ellos tienen que cumplir con la ley. Entonces, ¿cómo admite un amparo cuando la ley de amparo, en su artículo 61, dice claramente en su artículo primero que el amparo no es procedente para cambios constitucionales? Entonces, ¿a qué estamos llamando? A que cumplan la ley. Los jueces y juezas son los primeros que deberían dar el ejemplo del cumplimiento de la ley y no la cumplen. Por eso es la reforma al Poder Judicial, porque hay mucha corrupción en el Poder Judicial, porque corrupción es tanto quien recibe dinero para hacer una sentencia como quien viola la ley. Entonces, la jueza está violentando su propio carácter. Entonces, por eso hay una reforma constitucional. No es menor reformar la Constitución. Se reformó la Constitución para hacer una reforma energética que desnacionalizó Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Lo hicieron, ¿cómo? A través del 135 Constitucional. Se reformó la Constitución para privatizar los ferrocarriles, para privatizar el ejido. Se reformó varias veces la Constitución, nada más que fue en contra del pueblo de México y de la nación, pero se reformó. Ahora se reformó la Constitución con el mismo procedimiento, nada más que sí es una transformación profunda. ¿Por qué? Porque cambia por completo el Poder Judicial. ¿En qué cambia? Pues que ahora va a decidir el pueblo quiénes van a ser los jueces, las juezas, los ministros, las ministras, los magistrados, las magistradas. ¿Cómo va a ser eso? Pues con un procedimiento. Para empezar, tienen que tener nueve de promedio, fíjense, eso dice la Constitución. Quien aspire a ser juez, jueza, magistrado, magistrada, ministro, ministra, tiene que tener al menos ocho de promedio en su carrera y nueve en la materia a la que va a aspirar a ser. O sea, ya nada más las calificaciones, pero además tienen que entregar cartas de recomendación, tienen que hacer un ensayo, tienen que presentar su currículum. En el caso de magistradas, magistrados, ministras, ministros, tienen que tener un antecedente de haber trabajado en áreas afines. Va a haber un comité que va a asegurarse de que todo lo que están presentando es válido. Va a haber incluso entrevistas de estos comités que tienen que ser de personas honestas y capaces en sus áreas. Se presenta por el Poder Judicial, por el Congreso y por el Ejecutivo y después va a votación. Entonces, todo un procedimiento. ¿Qué quiere el pueblo de México? Un Poder Judicial honesto, honesto, que permita que haya justicia en el país. La Cuarta Transformación esencialmente es un movimiento por la justicia, por la justicia social, por la justicia para las mujeres, por la justicia ambiental y por un sistema de justicia en el país que le dé justicia al que menos tiene, que trate por igual al que menos tiene que al que más tiene, que no tenga que pasar por un proceso mercantil corrupto para poder ganar un juicio y que sea democrático. Si ya se elige a la presidenta, al presidente por el voto popular, a los diputados, diputadas, senadores, senadoras por el voto popular, ¿por qué no bajo este procedimiento puede elegirse al Poder Judicial con el voto popular? Entonces, son resistencias de ellos, pero esas resistencias no tienen ningún sustento jurídico. Pero la reforma al Poder Judicial va porque así lo quiso el pueblo de México. Sí, pero nosotros no nos vamos a meter en ello, no se trata de eso. Ahora, sí ponemos una queja en el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista, además es público y notorio con lo que presente, pues no está en sus funciones esta suspensión. Entonces, que lo analice el Consejo de la Judicatura. Eso es todo. Pero no vamos a entrar nosotros a juicios políticos y ¿qué queremos todas y todos los mexicanos? Pues que avance este proceso. Ya quien no estuvo incluso a favor de la reforma al Poder Judicial, una persona como Diego Valadez, que es reconocido por mucha gente como un constitucionalista, nosotros pues tenemos nuestras diferencias con él, pero ya dijo, ya pasó, vámonos a lo que sigue y que se haga bien y lo vamos a hacer bien entre todas y todos.